Música ¡Gracias! 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 Es como vacío A nadie le importa Te río, te lloro Es mi corazón Ven un poco adelante Voy a recorrer Y llevo mi café Me dejo querer Me doy de su bella Con ese dolor En el cielo le viento Porque lo quisiera Es el palomático Andando la rola Se va por los mares Se va por los mares Pero no murmuren Porque van a sol Que yo voy Yo me voy Con mi canta Ay, 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 ay Yo me voy Yo me voy Con miwriting Yo me voy Con mi vida Rosa Med 내용 Con mi vida Se va por los mares Y él Gracias.